Hola, hola, amantes de la buena vida. Estamos de regreso con una nueva emisión del podcast Más Delicioso y me acompaña como siempre, ni más ni menos que, Nico. Hola, Viri. ¿Cómo estás? Ay, Nico, pues muy bien. Con muchas ganas de aprender sobre el tema de hoy. ¿Tú qué tal? Muy bien también. A mí igual me causa mucha curiosidad este tema. Bueno, pues queridos escuchas, querido Nico, agárrense. Porque el día de hoy vamos a hablar de maridaje distinto al de vinos y quesos franceses. Hablaremos ni más ni menos que de destilados mexicanos. A ver, Nico, de todo el tiempo que llevas en México, ¿has probado alguno? Sí. Bueno, solamente he probado tequila y mezcal. Ah, pues muy bien, Nico. ¿Pero qué crees? México no solamente tiene tequila o mezcal. También contamos con otras bebidas fermentadas como el pulque, el tepache y destilados como el sotó, la bacanora, el posh, entre otros. Ah, pues no los había escuchado. Pues, ¿qué crees? Que estos porque se consumen en diferentes estados del país. E inclusive algunos tienen hasta denominación de origen. Ajá, ¿como los quesos franceses? Ah, sí, mero. Pero bueno, comencemos este episodio. Bienvenidos a De Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Soy Viridiana Valerdi, amante y cazadora de experiencias gastronómicas. Los invito a descubrir conmigo los secretos del maravilloso mundo de los productos lácteos europeos. Comenzamos. Bueno, pues para empezar, tienes que saber que la historia de las bebidas espirituosas mexicanas ha sido muy complicada. ¿Y eso por qué, Viri? Pues aunque muchas de estas bebidas han estado presentes desde la época de la conquista, durante muchas décadas se asociaban con gente de bajos recursos y sin educación. No lo sabía. ¿A qué se le ve? Pues a que en el siglo XIX se le consideraba inferior a los pueblos originarios del país. Era muy mal vista su alimentación basada en maíz y productos regionales y se creía que esta inferioridad se debía a lo que comían y bebían. Pero entonces, ¿qué era lo que tomaban? Pues durante el porfiriato, las clases altas se apegaron al esquema europeo y reemplazaron la tortilla por el pan, el pulque por el vino e inclusive comenzaron a desarrollar gustos por quesos franceses. ¿Y cómo es que ahora estas bebidas se están volviendo tan populares? ¿Cambió algo en su receta? Nada, Nico. Siguen siendo tan deliciosas como siempre. Solo que desde hace unos años, la gastronomía mexicana se basa en el orgullo que tenemos por nuestras raíces y estamos aprendiendo a tomarlas y, por supuesto, maridarlas. ¿Y cómo deben de degustarse? Qué bueno que me preguntas, Nico, porque para explicarlo, tenemos hoy a un invitadísimo. Y se trata ni más ni menos que de Andrés Amor, sommelier y consultor certificado y muy experimentado en maridajes. ¿Quién nos va a contar más sobre estos ricos sabores? Bueno, pues hola Andrés, ¿cómo estás? Estoy encantada de recibirte hoy en De Europa con Amur. Hola Viri, muy bien, muy bien. Estoy feliz, feliz de estar aquí y feliz de platicarles un poquito de destilados mexicanos. Oye, pero antes de pasar a los destilados, Andrés, que obviamente me urge, platícanos de ti primero. Súper resumen. Vengo de una familia de científicos. Yo soy ingeniero industrial, pero papá matemático, mamá bióloga, hermano biomédico, mi otro hermano ingeniero en telecomunicaciones y haciendo mil cosas así. Pues estudié ingeniería industrial porque era un poco lo que había que hacer, pero después me fui por el buen camino. Estudié gastronomía. Muy bien. Bastante ñoños en mi familia, entonces yo también, pues un poco, estudié dos carreras de gastronomía, cinco diplomados, una especialidad. Empecé a cocinar en restaurantes y cuando empecé a ver el mundo del vino dentro del restaurante me encantó. Entonces era el cocinero que regañaban porque me la pasaba viendo el servicio. Y en la cava seguro también. Sí. Y dije, hay que estudiar de vino. Entonces hice una formación profesional para sommelier, después estudié en Villafranca, en España, y después hice una especialidad de marketing con la Universidad de Luzán de Suiza y César Universidad. Y desde ahí, pues muchos cursos, este mundo no deja de cambiar. Entonces hay que estudiar todo el tiempo. Claro. Actualmente estoy haciendo una especialidad justo de estilados. Qué maravilla. No, sí tienes razón. O sea, es un conocimiento que no para y hay que estar actualizado, ¿no? Y hay que probarlo, por supuesto. Oye, pues cuéntame justamente de esto, de tu experiencia que has tenido específicamente en destilados mexicanos. Bueno, mi experiencia arranca a los ocho años. Probaste. Sí. Probé. Como que ya sé por dónde va la historia, Andrés. No, tengo, tengo, la familia de mi mamá es de Oaxaca y toda la vida llegaba mezcal. Yo el mezcal embotellado y así bonito y fancy hipster lo conocí hace poco, pero yo conocí el mezcal de toda la vida, ¿no? Inclusive lo tenían en unas jarras que parecían de agua y más de una vez me equivoqué. Ya no sé si era propósito esa equivocación de guiño, pero. No, pero probé mezcal toda mi vida y me encantaba, ¿no? No lo decía porque cuando salía con mis amigos decía, qué pena decir que me gusta el mezcal porque el mezcal era, en ese tiempo era, sí, era de nacos, ¿no? Y entonces yo salía con mis amigos, pero en la casa se tomaba vino y mezcal, ¿no? Vino por la familia de mi papá y mezcal por la familia de mi mamá. Qué padre. Y esa es un poco también mi especialidad, ¿no? Son las dos cosas que más consumo, que más bebo, que más he estudiado. Pero bueno, se estudia a fuerzas, tenemos que hacer este sacrificio y estudiar un poquito de whisky, de vodka, de ron, de todo, ¿no? Qué sacrificio. Sí, es bien dura la carrera, la verdad. Entonces, bueno, la experiencia va con eso. Obviamente hay que estar probando. Para todos los que nos estén escuchando, la diferencia entre un profesional y alguien que solo le gusta es probar, pero probar aprendiendo, probar consciente y probar así, ¿no? Entonces, todo lo que puedan probar, que no significa que todo eso lo prueben en un mismo día, pero todo lo que se pueda probar es importantísimo, porque esto va a abrir tu espectro de calidades, de estilos, de formas, y eso te va a hacer simplemente más consciente de qué tan bueno o qué tan malo puede ser un producto, qué tan ácido, qué tan fuerte, qué tanto alcohol. O sea, si no has probado mucho, no tienes parámetros, ¿no? Oye, y justamente ahorita que hablas de probar, que también es de mis actividades favoritas, yo puedo ser tu becaria, Andrés, ¿crees que los quesos franceses son una buena combinación para estilos mexicanos? Sí, son una combinación poco usual, ¿no? Pero que sea poco usual no significa que no funcionen. ¿Por qué poco usual? Pues porque nada más no nos atrevemos a verlo, pero es parte de ir creciendo, ¿no? Y es parte de ir probando, de irnos abriendo un poquito y entendiendo que tenemos una calidad de destilados increíble y que obviamente esto es más que reconocido que la calidad de quesos franceses pues es simplemente la mejor, ¿no? del mundo. Entonces, lo único que necesitamos hacer es atrevernos a probar, ¿no? Así nos pasó con vino y la comida mexicana en algún tiempo. Todo el mundo quería tomar vino francés únicamente con estofados de cordero y cosas así que no es exactamente nuestra cocina. Pues aquí lo podemos hacer al revés, ¿no? O sea, nuestros destilados por supuesto que pueden ir con quesos franceses. No, y además, o sea, justamente, por ejemplo, tomando el mezcal, hoy, por ejemplo, ya la variedad que te pueden poner en una tablita para acompañar el mezcal ya no es solamente trozos de naranja. Y no digo que esté mal, pero el espectro se ha abierto más, ¿no? Totalmente. Oye, y hablando justamente de la experimentación, ¿cómo ha sido tu experiencia? O sea, hasta ahorita dime algunos maridajes que hayas hecho por ti mismo que te hayan disgustado o te hayan gustado muchísimo. No, pues, mira, vamos a estructurarnos un poquito en la idea. A mí siempre me gusta poner como pies y cabeza esto, ¿no? Entonces, primero, para entender los destilados, tenemos que entender el raw material, ¿no? Que es como le dicen, pero bueno, es la materia prima. Esta materia cruda que vamos a usar y destilar. Esa materia tiene que persistir en el destilado hasta el final para poder ser una, digamos, un destilado de calidad. Entonces, en México tenemos agave, por supuesto que tenemos agave, que es importantísimo, tequila, mezcal, raicilla, vacanora, el sotol, entre comillas, porque no es exactamente un agave, es más un espárrago, es una espárragácea, pero se llama dacilirium. Pero bueno, se podría entrar de entre todo eso. Tenemos caña también, porque hay ron mexicano buenísimo. Tenemos charanda, que es buenísima, que tienen que probarla y quitarse telarañas. A mí sí me gusta bastante. Sí, ¿no? Tales de más. La charanda es espectacular, ¿no? Ese producto de Michoacán. Tenemos maíz, por ejemplo, con posh. Posh. Pero también tenemos toda una línea de maíz, de este reencuentro de maíz que ha tenido México tan increíble, con whiskeys, 100% de maíz, no de cualquier maíz. Inclusive, por ahí hay selecciones, ¿no? Y se utiliza cacahuacintla y se utilizan variedades endémicas importantes. Tenemos grapas, ¿no? Que son los orujos, que es un proceso. Una vez que se termina el vino, se sacan las cáscaras y se fermentan y se destilan. Y entonces tienes grapas o orujos, como le quieras decir. Pero son estos destilados blancos potentes. Y bueno, tenemos también licores y algunas cosas increíbles. Tenemos chile. ¿Qué tal el ancho reyes? Que seguro lo has probado, tanto para coctelería como para licores y destilados. Con chile, con diferentes productos. Con hierbas, ¿no? Incluso. Con hierbas, exacto. Tenemos gin mexicano. O sea, la verdad es que es enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia? Pues, bueno, una de las primeras. Obviamente con mezcal, ¿no? Y aquí tengo algo que me encantó. Para mi gusto, y esto es tema personal, pero es mezcal blanco, ¿no? Los mezcales añejados, para mí, pierden mucho de su origen y esa materia prima tan linda que tienen, que no es exactamente lo que pasa con el tequila, ¿no? Pero sí con mezcal, mezcal blanco, y empezamos, ¿no? Con los quesos de pasta blanda. Brie y Camembert es increíble probar un mezcal blanco. Muchas veces hablamos de variedades, a mí más que la variedad del agave, porque siempre lo creemos que pasa lo mismo como con las uvas, ¿no? Si es Cabernet, si es Merlot, y va a saber muy diferente. Aquí, los pueblos y la zona de donde proviene, es donde te va a dar este tipo de aromas diferentes, ¿no? Sí, como de sabor específico, ¿no? Exactamente. Y los quesos, en México los comemos muchas veces al principio. A mí me encantan para terminar una comida, ¿no? Entonces, el mezcal, por sus características, si bien lo tomamos como aperitivo, es un perfecto digestivo. Es más, el día que se pasen un poquito de comida, que a los mexicanos casi no nos gusta… No sé de qué hablas. Llenarnos de comida, lo mejor es un mezcal. Bueno, mezcal y brie, o mezcal y Camembert, que tienen cierta similitud en texturas, en sabores, ha sido un buen acompañante. Si tuviéramos que irnos ya exactamente, pues los pueblos son importantísimos, ¿no? Los pueblos donde viene, obviamente, un mezcal agave espadín de Oaxaca. Y dentro de Oaxaca, si tuviéramos alguna zona como San Andrés o algo así, que son estos pueblos, de verdad es increíble. Pero la variedad es gigante, ¿no? Entonces, por favor, váyanse a probar los mezcales. ¿Cuál es mi sugerencia para esto? Que el mezcal esté rondando los 45 grados y para arriba, ¿ok? Los mezcales de 38 grados pueden dejarlos un poquito de lado, no van a ser tan aromáticos y no me encantan, ¿no? Pero aquí, bueno, ahí viene la primer parte, dos quesitos con mezcal, mezcal blanco, que les puede ir bastante bien. Y hasta ahorita, ¿cuál ha sido de tus maridajes favoritos que tú hayas hecho en tu casa o probado? Sí, esto está increíble. Una vez terminando un evento, probé, nos quedó queso azul, ¿no? Entonces, este queso azul espectacular, con todas estas líneas punzantes, muchas veces se llevan bien con cosas totalmente contrastantes, ¿no? Entonces, hay un licor increíble de maíz, ¿no? Y es un licor porque tiene cierto azúcar residual, es ligeramente dulce, ese que se llama nixtia. Y este licor con queso azul, licor de maíz, ¿no? Que es mexicano 100%, con queso azul francés, obviamente, que, no sé, ha sido de las experiencias más increíbles. Yo no sabía dónde parar, ¿no? Tenía el problema del cereal porque me servía un poquito de queso y después me faltaba, me faltaba licor. Claro. Y luego me servía más licor y me acababa el queso, ¿no? Y entonces necesitaba ahí más de las mejores experiencias. Qué rico. Lo voy a, ya yo lo apunté, ¿eh? Porque lo voy a hacer. Oye, y dime algo antes de que pasemos a otra cosa. ¿Conoces hasta ahorita algún restaurante o lugar que ofrezca este maridaje entre destilados y quesos franceses? La verdad es que no. Tristemente no conozco un solo centro de consumo en donde lo ofrezca. Claro que lo puedes hacer porque hay muchos centros de consumo que tienen destilados mexicanos y muchos centros de consumo que tienen quesos franceses, ¿no? Entonces yo creo que es algo que casi, casi tienes tú que ir a enseñárselo al restaurantero, ¿no? Decirle, a ver, señor, quiero probar esto, ¿no? Y te van a decir tal vez, no, no, toma un vino, toma un, no sé, este, toma un destilado de fuera de México, ¿no? Y la verdad es que, pues, mi sugerencia es anímense a probarlo. Si no les gusta, pues regresarán a lo que les gustaba antes, ¿no? Pero tienen que animarlo a probar porque hay tanto, tanto producto. Justamente acabo de probar un ron, que es un ron estilo agrícola, agrícola o agrícol, como se dicen en Francia. Los franceses son buenos consumidores de ron, ¿eh? Ah, sí, no sabía. Sí, claro. Y de queso, bueno, ni se diga. No, bueno, uno al día. Entonces estoy seguro que ellos tienen bastantes, este, mezclas así, ¿no? Pero este ron es un ron que se llama sol tarasco, que tiene una infusión con hongos, hongos normales, hongos, este, comestibles. Ok, guiño, guiño. No, muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Y lo mismo con charanda. Estos destilados tan, tan interesantes de caña que no podemos, que no podemos dejar atrás, ¿no? Que son esfuerzos increíbles que no tenemos que voltear a ver fuera de México para probarlos. Solamente hay que atreverse. Pues mira, justamente como dices, yo creo que hagamos algo, Andrés. Sigamos tú y yo generando estas pruebas y después saquemos al público y que lo prueben y a ver qué nos dicen. Télate. Buenísimo. Oye, Andrés, pues muchas gracias por esta primera charla que nos echamos, que fue bastante informativa acerca de los destilados, que son maravillosos, y también los quesos franceses, que son una cosa bárbara. No me despido de ti porque volvemos para seguir hablando y echando chisme de quesos y maridajes. Pero antes, regresamos un poco al tema con nuestro querido Nico, que se quedó picadísimo en la plática. Hola de nuevo, Viri. Este tema de maridajes me da mucha curiosidad. Decías que tienen denominación de origen. Así es. Déjame contarte que mientras el tequila comparte cinco estados del país, el mezcal se produce en Oaxaca, la charanda en Michoacán y el sotol en Chihuahua, Coahuila y Durango. Oye, ¿y se distinguen en algo o todos son elaborados a partir del agave? Claro que tienen diferencias. Te contaré un poco sobre ellas. A ver, Nico, saca tu cuaderno. Número uno. Los destilados en México se hacen a partir de tres productos. El agave, el maíz o la caña. Y su producción, fuera del tequila, es prácticamente artesanal. ¿Qué tan artesanal? Muchos de estos productos son preparados por familias que los elaboran desde hace años. Y el conocimiento pasa de generación en generación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabías que al extraer el líquido de algunos destilados, su pulpa se muele con una piedra de tesontle? No, no me lo imagino. Pues es muy interesante, Nico. Se llama rueda de taona. Y lo que hacen es sujetar esta piedra que pueda llegar a pesar una tonelada a un eje central y atarla a un caballo, burro o mula para que tire de ella. ¡Qué curioso! Cuéntame más sobre estos productos. O sea, ¿son muy fuertes? Pues no diría fuertes, sino complejos. Por ejemplo, la bacanora, proveniente del estado de Sonora, se hace a base de agave y ronda entre los 38 y 55 grados de alcohólico. El sotol, elaborado con una especie de maguey endémica de Chihuahua, puede ser ahumado como el mezcal y también ronda en esa cantidad de grados de alcohol. Suena que es muy fuerte. Me los puedo saborear con unos quesos con sabores igual intensos, de hecho. ¡Ay, qué rico! Yo también. A ver, imagínate esto. En Jalisco se produce la raicilla, otro destilado de agave. Su composición es tan rica que hasta se considera afrodisiaca. ¿Cómo ves? De verdad. ¿Y qué hay de los de caña o maíz? Ah, pues mira. La charanda de Michoacán, que su significado en purépecha significa tierra colorada, por el lugar donde se produce, o el poch de Chiapas, a base de maíz, trigo y caña de azúcar, es tan antiguo que lo tomaban los mayas. Pero bueno, Nico, es tanta la información de estas bebidas que pasaríamos días enteros hablando de ellas. ¿Pero qué te parece si vamos de nuevo con Andrés Amor para esta sección que se me cuecen las habas por comenzar? ¡Vámonos! Bueno, mi querido Andrés, pues bienvenido de vuelta. Y vamos a seguir charlando de quesitos y destilados. ¿Estás listo? Perfecto, Viri. Vamos. Abusado, ¿eh? Porque esta es la prueba final, Andrés. Ok. Ahora, voy a decirte no solo el queso, sino la persona que lo comerá. Y obviamente tú te rifas con el maridaje, ¿va? De acuerdo. Venga. Carmelita Salinas decidió comer queso emental. ¿Qué le recomiendas para maridar? Ay, Dios mío. Carmelita Salinas. Híjole. Como se ve que sí le entra bien a la comida, este... Muy bien. Les vamos a decir que haga un croque messier. Porque el croque messier es este sándwich francés donde arriba vas... Si hay un queso que funciona para gratinar, para derretir, es elemental, ¿no? Y elemental me encanta junto con el arraclético, no algunos otros, ¿no? Pero obviamente este queso me fascina que se lo ponga en sándwich y que se tome un tequila blanco. Un tequila blanco con esas notas del elemental. Es espectacular. Hay muy buena mental en México. O sea, no he hecho en México, sino hay muy buena mental francés que venden aquí en México. Hay varios que valen la pena. Es bastante rico, justo como dijiste, sabroso. Ahora, mi querido, Chabelo escogió comer brie. Ok. A ver si lo aguanta su panza, ¿eh? Porque ya está. Sí, sí. Mira, Chabelo, como ya está grande, es centenario el señor. Vamos a ir con algo mucho, mucho más suave. Son increíbles, de verdad, las charandas que hay. Específicamente una que se mauruapan, que tiene un grado alcohólico bastante, bastante decente, pero más que el grado es la fineza de la destilación, ¿no? Entonces, tenemos un producto de caña perfectamente destilado, orgullosamente mexicano, y le va a ir increíblemente bien con estos, con ese brie que es esta pasta suavecita. ¿Y ahora qué crees? Porfirio Díaz va a querer Camembert. ¿Cómo lo ves? Mira, Porfirio Díaz totalmente, porque además él amaba toda la cocina francesa y él amaba absolutamente todo. Qué buen personaje, porque además soy fan. Y él quiere Camembert. Aquí le voy a dar algo muy especial. Le voy a dar un sotol. Un sotol de definitivamente... Necesitamos algo con potencia, ¿no? Entonces, un sotol sierra, de sotol del desierto, que es espectacular. Y el sierra va a ser algo increíble, ¿no? Recordando nada más, es este primo del agave, que es este... La variedad o la materia prima es un dacilirium. ¿Y por qué? Porque tiene todas estas notas ligeramente verdes. ¿Hervales? Ligeramente, exacto. Son estas herbáceas increíbles, que además son perfectas de la sierra. Y bueno, pues ahí está. Sotol del desierto. Perfecto. ¿Ahora qué crees? ¿Quién crees que quiere mi molet? Híjole, no sé. Frida Kahlo. Uf, Fridita. Ella sí era entrona. Bastante. Le encantaba un poco de todo, ¿no? Tal vez éramos familia, ahora que lo pienso. Pues mira, con este queso naranja increíble, con esta potencia de color y todo, nos vamos a ir con un whisky Abasolo. Un whisky de maíz, el 100% del Estado de México, con una investigación increíble y un proceso que de verdad da gusto ver este tipo de productos. Es un maravilloso producto. Estoy de acuerdo. Oye, ¿quién crees que va a querer raclete? Que también me encanta. Pues Silvia Pinal. Híjole. Ok. A ver, Silvia, vamos a tener... Es que la raclete es muy compleja. La raclete a mí me encanta, me encanta para muchísimas cosas, pero siempre la estás comiendo con carnes frías, la estás comiendo con unos trozos de pan gigantes. Ahí necesitamos, híjole, necesitamos una raicilla de Jalisco. Una raicilla, la raicilla del Real, que me encanta, porque además este queso con potencia, que además vas a comer en temperatura, necesitas alcoholes muy finos para que no te vuele la boca. Sí, que no salgas disparado. Exactamente. Entonces ahí mi Silvita va a ir muy bien, hasta va a cantar. Hasta va a regresar al escenario. Oye, Andrés, y por último, tambores, ¿qué crees? ¿Quién crees que quiere queso azul? Ni más ni menos que Blue Demon. ¿Qué le recomiendas? Blue Demon. Blue Demon es rudo. Blue Demon es entrón también. Bien. Definitivamente, yo creo que el queso azul, vamos a llevarlo a algo mucho más suavecito. Vamos a hablar para el queso azul, yo creo que licor de maíz, nixta. Ahí vamos a jugar, que está delicioso y vas a ver cómo va a salir como sedita ese Blue Demon. Directo al ring o a dormir, ya veremos. Oye, Andrés, pues estuvo bien padre estas recomendaciones que nos diste, o sea, hasta platillo inclusive. Ya las anotamos todas. ¿Algo más que quieras agregar? Pues únicamente que se animen, que se animen a probar destilados mexicanos, que de verdad es que hay tantas empresas, tantas, tantas pequeñitas, que dependen específicamente de nosotros. Que es una tristeza que tengan que voltear e inmediatamente ver a exportación al extranjero, porque muchos de los mexicanos no creemos en la calidad de sus productos. Yo les puedo decir de verdad que hay muchísimos, pero muchísimos productos destilados mexicanos que valen la pena. Hay que probarlos, hay que ser crítico también. Si no gusta, no gusta y punto. Pues bueno, que con quesos franceses es una buena opción. Vaya que es una buena opción. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un honor tenerte aquí. De verdad nos diste muchísima información de destilados y quesos. Por eso somos amigos, Andrés, porque nos enloquece este mundo. Y pues nada, vuelve pronto, querido amigo. Me va a dar mucho gusto volver a estar por aquí. Mil gracias, Viri. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para todas las noticias relacionadas con el maravilloso mundo de los lácteos franceses. Puedes encontrarnos como arroba de Europa con Amor y visita nuestro sitio web de europaconamor.com Acompáñanos en el siguiente capítulo en el que hablaremos sobre la relación de la cerveza con los productos lácteos franceses. Yo soy Viridiana Valerdi. Y yo, Nicolas Surtier. Au revoir. A bientôt. De Europa con Amor, quesos, crema y mantequilla de Francia es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia. Todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y es de su entera responsabilidad. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda darse a la información aquí contenida. Agradecimiento especial a la Universidad de la Comunicación por proporcionarnos el acceso a su estudio de grabación. Guión e investigación, Jorge García, Jimena Betanzos e Ivonne Hidalgo. Dirección, Jorge García. Conducción, Viridiana Valerdi y Nicolas Surtier. Edición y diseño de audio, David Parra.